¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito o amiguita del Facebook? ¡Feliz domingo! Lo primero de todo, gran día, hoy es un día... La etiqueta es Día de la Madre, ok? Esta es la etiqueta que nos han colocado a día hoy, 7 de mayo. El primer día, primer domingo de mayo, el Día de la Madre. Esa es la etiqueta que nos han colocado, ¿no? Así que aquí andamos la mayoría de burritos, la mayoría de ovejitas, celebrando ese día. Pues porque así nos lo han dicho, ¿no? Y este día hay que celebrarlo, es el Día de la Madre y ya. Pues para mí, todo y que efectivamente he ido a comer con mis padres, considero que cada día, cada día es el Día de la Madre. Que cada día te tienes que inventar algo para acordarte de ella, para estar con ella presente, ¿no? Y porque el tema de las etiquetas, ¡guau! Está súper impuesto en esta sociedad, ¿no? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? ¡Hello! ¡Oh! ¡Ay, mira! Como no me he pintado nunca los dientes. Hoy me los he pintado rosas. ¡Vamos a la cámara aquí! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Denís! Bueno, un placer volverte a ver por aquí. Aquí vengo con mi libretita. Esta es la libretita donde ayer tomé algunos apuntes acerca de lo que estuvimos hablando. Ayer fue un día muy interesante. ¿Qué pasa, guapetona, Denís? Ayer fue un día súper, súper interesante. Fue un día en el que muchas personas pudimos compartir una vibración muy elevada. Fue un evento de estos que... de reflexión, de hablar. No es el típico evento de... ¡Ah! Sal, pon la salta por las brasas o quema un billete o cosas así, ¿no? Sino que además se caracteriza así, ¿no? Raimón es más de compartir, de explicar su experiencia y lo hace de una manera muy sencilla. Lo hace a través de su propia experiencia. Por lo tanto, a la hora de transmitir es un excelente comunicador. Es una persona a la que se le entiende a la perfección. Es decir, que él transmite un mensaje bastante, bastante claro. Ahora bien, como siempre decimos, hay un mensajero, hay una persona que emite el mensaje y otra persona que recepciona el mensaje. En este caso éramos, no sé cuántas personas podrían haber, pero bastantes personas las que recibimos ese mensaje. Y a partir de ahí, pues de esas personas que recibimos ese mensaje, pues ahora habremos algunas que lo entenderemos y habremos otras personas que no lo entendamos, ¿no? Me meto siempre en el papel. Hace un tiempo me acuerdo que me dijeron, Sofía, ¿y por qué siempre te pones tú cuando hablas como ejemplo, no? Digo, porque yo soy un ser humano igual, ¿eh? Es decir, yo me tengo que incluir dentro de absolutamente todas las historias que vengo contando, ¿no? Porque soy un ser humano que también tiene miedos, que también tiene este rollos, pajas mentales, limitaciones hoy por hoy, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que se trata de...? ¿Qué es lo que se encuentra o qué es lo que se quiere en este tipo de eventos? Es precisamente encontrar la forma de, uff, liberarte de todas esas historias, de todos esos rollos que a veces nos vienen por la cabeza, ¿no? Y fue brillante. Fue brillante porque hubieron varias cosas que son las que quería compartir contigo hoy. Hubieron algunas aclaraciones que a pesar de que las conoces, de que las lees, ¿no? Pues yo quería compartírtelas de nuevo aquí. Y por si acaso a alguien, a alguien aunque sea solamente a una personita, no es para mí lo... O sea, no quiero a los 20 que me estáis viendo, no quiero que todos me entendáis, soy súper consciente de ello. Pero solo con que una persona lo comprenda, lo interiorice, lo impregne en su ser y luego lo pueda llevar a cabo en su vida, en su día a día... Uff, imagínate, yo sería súper feliz ya, ¿no? Así que bueno, ahí va. Ahí va un poquito las reflexiones del evento de ayer. Genial, ¡guau! No me lo esperaba. Hoy domingo, Dios, estará todo el mundo celebrando el Día de la Mami, por supuesto. Todo genial, muchas gracias, caras nuevas veo por aquí. Felicidades a todas las mamás que me estáis viendo, a Merche, por supuesto, a Carmen Martos, que me estáis viendo. Todas las mamás, lo primero de todo, María Laura Robinson, felicidades. Que a pesar de lo que he dicho al principio, no deja de ser una etiqueta. Cada día sois espléndidas, cada día sois maravillosas, cada día sois valientes. Y para mí eso es algo que hay que admirar a constante, a diario, ¿no? Genial, gracias, Gregorio, ¿qué tal? Genial, pues mira, yo tengo hoy para vosotros compartir algo súper importante. Me he traído la libreta, obviamente no os voy a compartir todo lo que ayer estuvimos hablando. Es solamente una pequeña parte, porque sí que voy a hacer durante estos días algún tipo, algunas partes, ¿verdad?, del evento. Porque efectivamente me voló la cabeza, este hombre siempre me vuela la cabeza. Y considero que igual que él me lo ha volado a mí, yo también, aunque sea, por supuesto, muchísimo menos público. Él es un gran autor, tiene muchísima gente que le sigue, 50.000 suscriptores, más de 50.000. Y es una tremenda persona, bellísima, ¿no? Y yo, por supuesto, pues uno va por el camino, ¿no? O eso es lo que también quiere. Y de repente ayer dijo algo que dije, ups, ¿cómo cambia la situación, no? Pero sí que es verdad que él al final lo admitió y dijo, se tiene que, por narices, se tiene que pasar por ese momento en el que uno busca objetivos, en el que uno pone metas. Porque te tienes que dar cuenta de que efectivamente eres capaz de lograr cosas, ¿no? A ese le llamo el ego tuneado. El ego tuneado, me encantó esa expresión, de hecho la anoté por aquí. Pero para haceros un poquito el orden, él, bueno, en general, y además coincido con él, si no, no lo expresaría, no lo compartiría, ¿verdad? Si no fuera algo que a mí me tocó y es algo que realmente también lo coincido, es acerca de algo que es muy interno, ¿no? Es decir, estábamos hablando de libertad incondicional, es decir, libertad sin condiciones. Libertad sin condiciones, es que no hay condiciones para libertad. Entonces, ya para empezar por ahí el título del evento, ya te tiene que dar clic, el clic, ¿no? Tienes que decir, guau, eso ya es palabras mayores, sin condiciones tienes que ser libre. Bueno, ¿y cómo soy libre sin condiciones, no? Lo primero de todo es súper importante. Y es que o lo haces o no lo haces. Es decir, no hay libertades a medias. No hay la libertad a medias, como muchos opinan, como muchos creen. No hay libertad a medias. No hay felicidad a medias. No hay riqueza a medias. O sí y no, un día sí, otro día no. No, o eres libre o no eres libre. O eres rico o no eres rico. O eres feliz o no eres feliz. Es decir, no se puede tener cosas a medias. Es algo que el ser humano, en realidad, en su mente, no nos produce ningún bien tenerlo a medias. Es decir, tienes que ser ya consciente de que sí o sí tienes que ir o blanco o negro. O vas a por la libertad o no vayas a por la libertad. Pero no vayas a medias porque no lo vas a lograr. Todo el mundo al final, y esto es una reflexión que además también la comparto cuando hacemos preguntas de coach y estamos en sesiones así privadas con la gente donde buscamos y buscamos y buscamos. Incluso yo me incluyo, obviamente, siempre al final acabas descubriendo lo que queremos, ¿no? Y todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo. Todo el mundo. Es una pasada. De los 22 que estáis aquí viendo este vídeo ahora, o de los 25 que estábamos antes, es decir, de la cantidad de gente que hay en el mundo, cuando una persona ya detecta y tiene esa cosita aquí en la cabeza, ¿no? Y le preguntas a esa persona, todo el mundo te dice lo mismo. Dice que quiere ser feliz o que quiere ser libre. Felicidad y libertad son los dos términos más que más nos encantan. Felicidad y libertad. Nos encantan. Todos buscamos lo mismo. La felicidad, la libertad. Y es que quiero ser feliz. Y es que quiero ser libre. Ah, muy bien. Ok. Y... ¿ahora? ¿No? Y entonces es cuando viene la gran reflexión de decir, ¿quieres ser libre? Voy a buscar la libertad en búsqueda de la libertad, en búsqueda de la felicidad, ¿no? Esa fantástica película. Y entonces él te... bueno, lo comparto realmente en decir, hostia, tienes que ser libre a full. Tienes que ser libre a full. Y al final, cuando tú tienes esto en la mente, cuando tienes aquí la astilla que él le llama, ¿no? La astilla en la mente, un brillo de luz en la mente, tú vas a ir a buscar eso. Si realmente te ha llegado la astilla, ¿eh? Si realmente te ha llegado el momento. Hay muchas personas que dicen, dicen que quieren la libertad, pero luego en realidad no tienen esa astilla, no tienen esa luz en la mente, ¿no? Y por lo tanto no lo hacen, no lo hacen, que es lo curioso, ¿no? Es decir, mucha gente dice y luego cuando los ves dices, perdona, estás en una cárcel, ¿no? Y entonces fue muy curioso cómo realmente hablábamos sobre metáforas, ¿no? Y decíamos cómo los seres humanos, la inmensísima mayoría, ¿no? Estamos aquí como muy hipnotizados, muy hipnotizados, muy hipnotizados. Somos como ya estamos en la cárcel, vivimos en la cárcel constantemente y no nos damos cuenta, ¿no? Y además luego lo bueno es que decimos que queremos ser libres o decimos que somos libres y, perdona, estás siendo esclavo incluso de algunas palabras tuyas. Es decir, cuidado, cuidado con la libertad, cuidado con eso que quieres porque o lo quieres o lo haces o lo niegas, ¿vale? Es decir, o lo estás haciendo o lo estás negando. Entonces es súper importante que encuentres la importancia de esas palabras. Esas son palabras mayores, la palabra felicidad, la palabra libertad, son palabras realmente que son palabras muy... Que se dice muy pronto, ¿no? Pero que pocas personas entienden y transmiten el mensaje. Yo me pasaría horas aquí hablando acerca de más, este, de más... Esto es un pequeñísimo detalle de todo lo que llegamos a hablar. Como puedes ver, aquí tengo las notas, ¿eh? Súper bueno, ¿lo ves? Aquí todo, ¿eh? Bueno, con mis notas, que es un poco así de aquella forma. Pero al final no deja de ser. Y entonces él hablaba de cuatro claves, que son ya las últimas que os comparto aquí. Simplemente os voy a compartir esta primera hoja, ¿vale? Simplemente os voy a compartir esto porque, obviamente, si tenemos que entrar en detalle de todo, pues por eso, Raimond, nos pasamos un día entero, ¿no? Porque se necesita muchísimas horas. Así es, dice Rix, todos quieren libertad, la cuestión es que no todos están dispuestos a pagar el precio. De alguna forma, exacto, o sea, ya el Raimond no hablaba de pagar el precio, Raimond hablaba de algo mucho más profundo, ¿no? De decir, es que la gente indirectamente no lo entiende. O sea, no... Porque digamos que para él, obviamente, que está en un nivel superior, ¿no? Él hablaba de que era algo natural para él. No pagaba ningún precio porque para él es algo natural. Y tenemos que ser conscientes de que es un proceso natural. Que nosotros hemos venido a este mundo para ser libres, para ser felices. Es algo que llevamos dentro. No llevamos nada malo. No hay temor... O sea, o tienes temor o tienes amor. No existen las dos cosas en la cabeza. O tienes amor o tienes temor. Entonces, cuando al igual hablamos de pagar el precio, es también como algo relacionado con el sufrir o con el alcanzar metas. Y él incluso decía que eso... O sea, llegaba un momento en el que eso dejaba de incluso existir, ¿no? Es que Raimón es un crack, efectivamente. Es un crack. Entonces, decía... No se trata de pagar el precio, sino se trata de serlo. De serlo. De ser esa persona, ¿no? De ser esa persona. De tú sentir que realmente eres libre. Y sentirlo muy adentro de ti. Y no sufrir por eso. Y no machacarte la cabeza en ese sentido, ¿no? Entonces, él hablaba de cuatro claves por las que estamos, obviamente, aquí. Hablaba sobre el sistema de creencias, ¿no? Donde nos han metido tantos paradigmas. Incluso podríamos decir, Rix, que esto de pagar el precio podría ser hasta una creencia. Es decir, tienes que pagar el precio para ser libre. Y es en plan... ¡Ay, qué cabrón! O sea, me ha desmontado el mensaje. Pero es muy bueno. Porque en realidad te lo pones a pensar y dices, joder, pero es que es real. Porque tú pagas a un precio a nivel muy subconsciente, ¿no? Es decir, porque no eres capaz de entender lo que es la palabra libertad. Entonces, obviamente, siempre estamos como buscándola. Y es todo como muy sencillo, ¿no? Él hablaba sobre las creencias, sobre cómo nuestro sistema de creencias nos han hecho que estemos ahí como ovejas todas... ¡Ah, el Día de la Madre! Etiqueta. Todos a celebrar el Día de la Madre. ¡No, joder! Que el Día de la Madre es todos los días, ¿no? Es posible que pueden ir para ser libres y felices. Hay que hacer lo necesario. Vale, entonces, hablaba de creer, o sea, de que estábamos poseídos por las creencias. A mí me hizo mucha gracia. Él ponía una metáfora como decir, bueno, la mayoría de gente le encantan los zombies, ¿no? Va a películas de zombies, ¿sabéis Walking Dead? Que es una serie de zombies, ¿no? Y dice, a la gente le chifla ver zombies. Y dice, obvio, porque son ellos, ¿no? Son ellos. Y entonces el ser humano, ya sabéis que a veces cuando criticamos es como que estamos viendo el reflejo de nosotros mismos. Cuando nosotros criticamos a alguien, estamos viendo el reflejo de nosotros mismos. Esto nos sirve a nosotros para ver cómo somos. Va muy bien para el ego. ¡Pah! Te lo hace polvo el ego. Vale, va directamente a la patata. Cuando nosotros criticamos, si somos conscientes, ojo, si somos conscientes. Luego hablaba de la conciencia y de la conciencia. Esto lo explicaré en otros vídeos, de verdad, se nos va a hacer súper largo. Y me encanta, me encanta que estés por aquí. Si haces lo que puedes, llegas hasta donde tus creencias limitantes te permiten, en todas cuentas, si haces lo necesario, cambias esas creencias y llegas hasta el final. Bueno, esto vendría a ser como las necesidades básicas, ¿no? Entiendo yo. Raymond va a un nivel mucho más profundo que todo esto. Es decir, lo de las necesidades básicas que también nos lo cuenta Anthony Robbins y de cómo el ser humano, cuando descubre cuál es su necesidad básica, que hay seis necesidades básicas de las cuales nosotros siempre compartimos, ¿no? Pues él, digamos, va un pelín más allá en el sentido de que ni siquiera tienes que preguntarte esto. Es decir, es algo que va interno en ti. A mí hay una frase que ayer la compartí, la vuelvo a compartir, porque fue algo que me ayudó mucho en este libro y, por supuesto, en este evento que también se habló, porque hablamos mucho sobre el ego. Hablamos mucho sobre el ego, ¿no? Y de cómo la vocecita, de cómo nos están, de cómo estamos siempre condicionados un poco a nuestra voz. Hablaba sobre el 100% del acondicionamiento, de cómo nos estamos condicionando a nosotros mismos. Pero para no salirme del tema y dar por punto y final este pequeño vídeo, yo te invito, por supuesto, a que sigas viendo mi perfil de Facebook, también que entres en YouTube, donde voy a estar compartiendo muchísimo más contenido relacionado con todo esto, porque es un tema que a mí también me chifla. Es un tema del que constantemente estoy aprendiendo, porque tenemos que... Al final somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar, somos los primeros que tenemos que parar, detectarnos, encontrarnos, quedarnos en modo stop, ¿no? Y hay una de las frases con las que me quedo y con esto cierro, lo comenté ayer, hoy lo vuelvo a comentar, el tema del yo soy pensado, ¿no? Es decir, hablamos de los decretos, de qué es lo que tú eres. Siempre vamos a un curso de motivación y nos dicen, ah, tú tienes, mira, yo te echo es más, ¿no? Mira, yo tengo aquí esta pulserita, esta pulserita, ¿dónde está? Vale, aquí dice, yo soy influencer, ¿sí? No deja de ser como un decreto, yo soy influencer. Y como que nos están comiendo mucho la olla para, ah, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, ¿no? Yo soy influencer, cuando vas a un curso de coach te dicen, ah, escríbete ahí y cada mañana dite tal, tal, no sé qué. Pero ¿por qué te tienes que decir eso? Bueno, precisamente porque eres un producto de tus pensamientos, si tus pensamientos son positivos, si lo interiorizas dentro, si está dentro de ti, lo lograrás, todo lo que te propongas, a mí no me cabe la menor duda, la menor duda, créetelo, desde el minuto cero, créetelo, pero créetelo en una intensidad brutal, ¿eh? Con una vibración altísima, créetelo a más no poder, o sea, créetelo, ¿vale? Porque al final tú no dejas de ser tus propios pensamientos, ¿no? Y por lo tanto, una de las cosas que me llevo con esto a cabo es con el decreto de yo soy pensada. Yo soy pensada, lo que pienso es lo que soy, por lo tanto, si yo pienso que no voy a poder, no voy a poder. Y si pienso que por mis narices lo voy a hacer, no habrá nada ni nadie que me pueda detener. Y por lo tanto, esto ya lo llevas interno y ni te preguntas, ¿no? Si lo vas a poder hacer, si no, es decir, es algo que ni te lo justificas, ni te lo preguntas. Pero bueno, sí que es verdad que Samso está en un momento de rendición, en un momento de despertar. Y también decía y confirmaba que efectivamente para poder llegar ahí, antes tienes que pasar, él hablaba como una escalerita, ¿no? Vamos a poner, para que te hagas una idea, no ponía escaleras, su diagrama era distinto, pero yo para que tú te hagas una idea hacia una escalerita. Hablaba del modo víctima, si eres un víctima, hablaba del modo del ego tuneado, ¿vale? Que es el momento en el que, pues eso, nos ponemos metas, objetivos, llegamos a ellas, ¿no? Luego llegamos al momento de la rendición, cuando decimos, bueno, ok, ya lo he logrado, ahora como que ¡pom! Y luego ya es cuando viene el despertar. Obviamente Raimón está en esa situación, porque él ya ha pasado por todo lo demás, ¿no? Por eso es un maestro al que hay que seguir, por eso es una persona a la que tienes que tener como mentor en la sombra, ir aprendiendo muchísimo de él, porque obviamente él ya ha alcanzado esa libertad incondicional. Y si tú quieres lograrla, este tipo de situaciones son las que tienes que vivir y experimentar, ¿no? Con Raimón, sus eventos, y si más no, pues en busca de todo esto, que muchísimas personas de las que estáis viéndose que también lo vamos a hacer, lo vamos a tener, lo vamos a tener, porque hay grandes personas que están ahí viéndome que piensan, sienten, pues un poco de esta misma forma y no me cabe la menor duda de que vamos a alcanzar ese despertar, ¿no? Vamos a alcanzar ese despertar y ahí lo vamos a hacer, ayudando a otras personas también, por supuesto, transmitiendo desde nuestro ser, transmitiendo desde nuestra experiencia, que al final no deja de ser lo que suma, ¿de acuerdo? Es decir, no ir de cantamañanas y decir yo hago esto cuando luego no lo haces, porque esos hay infinitos, infinitos, sino que lo hagas realmente desde dentro, ¿vale? Hago desde dentro, realmente así, para ti, ¿vale? Para luego poder ser, este, si realmente quieres ayudar a otros, ¿no? Y ayudarte a ti. Vamos a ver, un segundito que me estoy quedando sin batería. Y si le doy a cancelar, no sé si voy a parar, me encanta, con un... Es que si le doy a habilitar, podrá seguir... No, ahorro el teléfono para seguir... A ver, si no, me encanta irte, tienes mucho ángel en tu expresión y voz, con un timbre mágico. Gracias, Gregorio. Esto ha sido entrenado también, ¿eh? Que yo cuando comenzaba, me acuerdo que tenía una voz que decía, ¡Ah! Y entonces, eh... Me entrenaba para tener una voz mucho más, este... Un tono de voz distinto, ¿no? Bueno, me voy a ir porque me quedo sin batería. Me siento feliz de... Mi hermano dice, compartí una frase como Si tienes algo que no quieres, ¿por qué lo tienes? ¡Ah, buenísima! Si tienes algo que no quieres, ¿por qué lo tienes? Pues no lo tengas, joder. No lo tengas. Nos hacemos demasiadas preguntas a veces, nos hacemos demasiados, este... Nos comemos mucho la olla. Y al final todo es más sencillo, ¿no? Cuando estás en estado de meditación, estás en estado meditativo, haces yoga o cosas de estas, ¿no? Que solamente estás pendiente de tu respiración, no pasa absolutamente nada más. Bueno, pues despertar viene a ser algo así. Estar en una especie de meditación y nube constante, ¿no? Yo os invito, os invito a que lo consigáis, obviamente. Y si lo conseguís y yo no lo he conseguido aún, me expliquéis. Y si yo estaré encantada de hacerlo, porque realmente es eso lo que vamos buscando todos. Y yo deseo desde lo más profundo de mi corazón que lo consigáis el... Bueno, todas las personas que me estáis viendo, que consigamos esto porque ese es el fin, ¿no? Que nos espera. Y yo estoy... Vamos, no me cabe la menor duda de que efectivamente lo vamos... El mundo cada vez va a ser mejor, de que cada vez vamos a ser más conscientes, de que cada vez van a haber más personas que busquen esto, que cada vez van a haber personas más buenas en el mundo, más tolerables. Estoy súper convencida. Tienen que pasar muchísimos años, pero seguro que sí. Seguro que sí, porque ganaremos. Ganará la luz al despertar. Bueno, así es. Eso no vale. Perfecto. Bueno, mi hermano, claro, mi hermano también. Genial. Santi, yo te invito a que también hagas tus reflexiones, ¿no? Y podamos compartir a todas las personas, porque tienes a muchísimas personas que te siguen también. Y ya sabes, fuera miedos, fuera rollos. Y ser esa persona que queremos ser. Constantemente, cada día, a diario, ahora mismo. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, guau. Gracias a todos. Feliz domingo, feliz Día de la Madre. Cuidarla, mimarla, adorarla. Pero eso sí, cada día. Cada día. No porque esté la etiqueta de Día de la Madre. Seguir, seguir cuidándola y mimándola, porque las mujeres, las madres, desde luego, son valientes, ¿no? Lo siguiente, lo siguiente. Y desde aquí, a todos los que tenéis una mamá, pues felicitarla. A todas las que sois mamás, un beso tremendo. De verdad, que sois valientes para mí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, gracias por estar ahí, de verdad. Chao, chao.